En exclusiva se filtra un audio donde la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, admite que no tiene el control del Ministerio Público. Es más, que Jenny Berenice es la que tiene el control del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. Y antes de pasarle con ustedes el audio para que lo escuchen de su propia voz, quiero ponerle algo en contexto para tener la información completa y luego pasar con el comentario mío complementario a las informaciones que les voy a ir compartiendo. Mucha gente que se retrativa en esto no ha entendido cómo funciona el Ministerio Público. Y doña Miriam Germán no es la primera vez que se expresa a nivel público. Esto es una filtración. Pero públicamente ha dicho la magistrada Germán que le molesta, por ejemplo, lo más reciente que dijo, que le molesta enterarse de temas del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Dejando establecido aquí que hay acciones, decisiones, que se hacen inconsulta siquiera con la Procuraduría General de la República, ¿no? Pero yo quiero que ustedes escuchen primero el audio para yo complementarle esa información y darles el comentario. Escuchemos a doña Miriam Germán, escuchemos. Estar respirándole en la nuca a ninguna cabeza de algún departamento de allá. Eso sí, se conversan las cosas, pero al fin y al cabo. Por ejemplo, la parte negativa, la cabeza, que no soy yo, se consulta conmigo, yo doy mi parecer, pero al fin y al cabo, yo no conozco lo último de esa, de ese asunto. Ustedes escucharon ahí, yo dicen, me consultan para dar mi parecer, pero la cabeza no soy yo. Algunos que le van a querer buscar un bajadero dirán, bueno, ella está hablando de la cabeza de los departamentos especializados, la PEC, etc. Evidentemente, de eso que está hablando. El que dirige Wilson, el que dirige Jenny. Y es que el poder que tienen Jenny y Wilson trasciende el de Miriam, y yo les voy a explicar por qué. Y hay que ser reiterativos en esto, porque la gente todavía, al día de hoy, ustedes, la mayoría, no entienden el funcionamiento del Ministerio Público. Y yo pienso que hasta la propia Miriam Germán, que fue por muchos años jueza, estando frente al Ministerio Público, trabajando en el Poder Judicial, no conocía la intríngula de cómo funcionaba real y efectivamente a lo interno del Ministerio Público. Y es que la ley le da independencia, porque hay una carrera administrativa dentro del Ministerio Público. Los fiscales que son de carrera no pueden ser desvinculados por temas políticos. Automáticamente van adquiriendo espacio, van calando dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público. Políticamente, por algún interés particular, no pueden ser desvinculados. Y para muestro un botón, Miriam Rosalba, la fiscal del Instituto Nacional, no hay una persona más no querida por este gobierno y por el partido de gobierno, y no la han podido quitar. Inclusive repitió, repitió en la posición como fiscal del Instituto Nacional. Como pasara con Jenny en su momento. Que muchos intereses políticos del gobierno pasado querían cambiarla y no pudieron. Inclusive la promovieron para quitarla del decreto nacional. Todavía recordarán, pero no pudieron desvincularla, sino promoverla. Entonces, el decreto que designa tanto a doña Miriam como procuradora general y a Jenny Berenice no la designa como directora de persecución, que es la función más importante que tiene Jenny. Que ella es la titular de persecución. Entonces, como ella es la que persigue, y como dice doña Miriam, le consultan para ver su parecer, pero no tienen que pedirle permiso. Que la cabeza de eso es Jenny, no doña Miriam. Y se entera de cosas inclusive por las redes y por los medios de comunicación. Y ella no se entera, doña Miriam. Es esa titularidad como directora de persecución. Porque el decreto dice que Jenny Berenice es designada fiscal adjunta de la procuradora y directora. Ahora, ese y no es que el presidente le dio ese rango. Ese rango se lo dio el Ministerio Público a través de su consejo, con la estructura orgánica. Lo que hizo el presidente fue, aparte de esa designación, convertirla en procuradora adjunta de doña Miriam Germán, como para elevarle el rango, tanto en lo orgánico como en lo político. Pero ahí entra el doña Miriam y Jenny, el eslabón débil, es Miriam. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público, la estructuración como funciona, ordena y le da todo el poder al consejo del Ministerio Público. Que aunque lo preside el procurador o procuradora, los otros fiscales, que son siete, son de carrera. Y esos fiscales tienen independencia, actúan con independencia. Ahora, que ellos decidan, dentro de su independencia, responder a intereses políticos, y ahí hago guiño al tema de que Jenny, de que si es de la regla de Leonel y Wilson Camacho y tal, independientemente de eso, es una prerrogativa de ellos. No es que estén obligados, porque la ley les permite ser independientes. Si no actúan independientemente, es porque ellos les dio ese deseo. Y aquí lo que está obrando, y es el complemento que quiero darle con esta información, es lo siguiente, es la cúlmine, la posición más alta. Ya después de la directora de persecución del PEPCA Wilson, lo que queda es Procurador General de la República. Imagínense, un fiscal de carrera como Jenny, una fiscal de carrera como Jenny, designada Procuradora General de la República, que eso es lo que ella quiere. Pero ustedes saben que ella nunca ha estado en el listado, en el horizonte, de ser la sustituta de Miriam. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Por las razones que ustedes saben ya de Jenny no es incontrolable, que Jenny tiene otros intereses que se corresponden aún a la política, pero no por, quizá porque le bajen en línea, sino porque es su decisión, como acabo de explicar. ¿Y qué ha trascendido? Ha trascendido lo siguiente. Aquí se han filtrado los contratos que se han hecho con los imputados, con los imputados en los casos de corrupción. Y esos contratos o convenios con esos empresarios que pasaron de ser principales imputados a delatores premiados o a testigos estrellas que están devolviendo dinero, habían pasado desapercibidos. Esos contratos nadie los conocía. Solamente se sabía, recuerden ustedes, que el Ministerio Público filtraba y decía, porque filtra lo que le conviene, esto es un caso de tantos miles de millones de pesos, tantos testigos han devuelto, tantos, fulano va a devolver, tanto, me engano, tanto, chuntano, tanto. Pero eso no estaba dentro del convenio. Inclusive los convenios con el Ministerio Público, no eran públicos, se filtraban. Ahora, repentinamente, una filtración que llegó a mano de Julio Martínez Pozo, de Julio Martínez Pozo, pone de manifiesto, un segundito, pone de manifiesto estos contratos que están a la mano de todo público. Ahora, estos convenios que están aquí, que Julio le puso el mimilazo, por ejemplo, estos acuerdos fueron llevados por la comisión de abogados que designó el presidente de la República para recuperar los robados. En cuatro años eso no se filtró nunca. El Ministerio Público, que evidentemente tiene acceso a esos acuerdos, porque es con los implicados de ellos. Y el Ministerio Público tiene que permitir o no que esas personas que están en su investigación como autores principales en la acusación sacarlos para honrar el convenio que esté haciendo la comisión de abogados, porque no seamos tontos. Aunque, Miran, Germán ahora hizo un repositorio publicando los acuerdos que llevó el Ministerio Público, Miran y Jenny, las dos para salvarse de esa embestida, aparentemente, pero no fue por eso. Les voy a explicar ahora por qué fue. Publican los acuerdos del Ministerio Público. Para dejar de lado, bueno, estos son los acuerdos que ha hecho el Ministerio Público. Mire, ¿hay acuerdos con Mimilio y con esa gente? No. ¿En esa índole y quedándole obras? No. ¿Hay acuerdos con ellos de colaboración como testigos para que entreguen pruebas y evidencias en contra de los principales imputados? Ahora, eso de devolución y que ellos van a tener obras, eso no lo hicimos nosotros. O sea, acuerdos con abogados, no con otros abogados que no somos nosotros. ¿Cuáles? Los abogados de la Comisión de Recuperación del Dinero del Estado. Ahora, ¿por qué no se filtra oportunamente aquí? Yo lo dije. En otros cortes lo había analizado. ¿Por qué se filtra? ¿Qué trae eso de novedoso? Bueno, la novedad que trae, aparte de la permisividad que está teniendo aquí oficiosamente, el empresariado de comprar su impunidad, a diferencia de los políticos, la novedad es que quienes están llevando estos acuerdos que favorecen a esos imputados en contra del interés nacional es nada más y nada menos que el posible próximo procurador general de la república. Escuchen bien quién. Y yo digo esto a raíz de que cuando esa información se filtra, ¿no? que yo tengo la fecha aquí a mano de cuando se filtró aproximadamente esa información. Aquí se armó un revuelo, pero ¿en qué sentido? en el sentido en el sentido de que la procuraduría estaba de alguna manera pichando del juego a estos imputados empresarios, vendiendo la impunidad. Y por eso la gente no miró y ella dijo, bueno, y cuando la procuraduría se defiende que saca los contratos y salen los de los abogados, entonces aquí tenemos que eso no tiene sentido. Algo no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Que si en los últimos cuatro años no se había filtrado esa información que perjudica al ministerio público, ¿por qué pasa ahora? ¿Quién sale más perjudicado? Oh, si el ministerio público está cerrando su ciclo, ya doña Miriam se va. Pero quien aparentemente va a entrar no es quien quiere, Jenny, no le toca a ella, no está en el Estado, sino que es Jorge Luis Polanco quien está coordinando la comisión de abogados para recuperar el dinero robado y a la sazón se conoce, se ha filtrado, que es el que está número uno en el listado. Si hay un listado de más de uno, él es el uno para ser el próximo procurador general de la República. Esta estrategia es, como se ha hecho siempre, para quemarlo, para quemarlo ante la opinión pública. El reemplazo de doña Miriam, una mujer intachable, con reputación probada, ¿no? Va a ser un señor que está haciendo acuerdos con los implicados. O sea, el procurador que va a perseguir la corrupción es aquel que está buscando el dinero, llegando a acuerdos, transándose, y que está recibiendo un 15% de ese dinero, 400 millones de pesos. Ese va a ser el nuevo procurador. Entonces, la estrategia aquí fue quemar a Jorge Luis Polanco. Ahora, ¿a quién le conviene eso? ¿A doña Miriam? No. A los intereses de Jenny. Porque Jenny quiere ser la procuradora. Y yo le voy a dar otra información. Esto ha sido tan así y tan problemático para el presidente que ahora se ve en la encrucijada de que aunque ponga un procurador él directamente y siete adjuntos, eso no le garantiza el control de ese ministerio público, aún siendo el presidente de la república, lo tiene en la encrucijada de hasta una forma de poner dos gallos en un gallinero. ¿Verdad? O sea, que no pueden haber dos gallos en un gallinero. ¿Verdad? En una de las rabietas conocidas del presidente de la república que no le gusta que le impongan cosas, nombrar a Guillermo Moreno que ya había sido vocodeado por las propias élites del PRM, procurador, él que había sonado pero que no estaba en lista realmente, ponerlo ahí, solamente para J la P. Ah, tú quieres ser tú y me estás quemando que yo quiero, pues no vas a ser tú como quieras, mira, pum, Guillermo Moreno. Escuchen bien, eso no se descarta, aunque esa no es la intención del presidente. Entonces, esto pone de manifiesto para mí, para cerrar, lo más importante y lo más importante es que aquí se evidencia con las acciones de Jenny Berenice, con las declaraciones y las acciones de doña Miriam Germán y con el enógeno de la desesperación del presidente de la república, lo que queda demostrado aquí es que el ministerio público tiene independencia ya orgánicamente hablando que si los fiscales no actúan como tal es porque no les interesa porque cuando les interesa como es en el caso de ahora que están pichando el juego para su posición, para su beneficio como lo hace Jenny, actúa con independencia, no acata orden del procurador. Recordarán ustedes que un tiempo atrás, hace unos años, ellos públicamente le brindaron su apoyo a Jack Alain, al que están hoy persiguiendo y ahora se le viran a doña Miriam y Jenny la desplaza. Todas esas procuradorías especializadas responden a quién? A Jenny Berenice o a Miriam Germán. Mírense va ahorita y no es de carrera. Jenny sí es de carrera. Jenny sí va a seguir ahí con poder. Ella es procuradora, directora de persecución y tiene un control con grupos de leales fiscales a los que ella ha ayudado a colocar y a los que no. Ustedes saben cómo funciona la política y es una estructura orgánica, interna, de carrera técnica, de carrera administrativa dentro del Ministerio Público. Entonces, si el presidente, aunque ha querido, no ha podido controlar a los incontrolables, ¿verdad? A su antojo, que sí, han sido armónicos, evidentemente, han llevado su agenda para no tener un problema desde dentro porque tienen un enemigo común. El gobierno pasado ya en Alain y posicionarse. Ya. Se lo vamos a brindar en bandejas de plata, denle. Y a esos procuradores les conviene eso, le dieron. Pero ahora no le está conviniendo. Entonces, esa filtración de esos convenios, ya sabemos de dónde vienen. no es de Miriam, sino de Jenny. Y yo soy retirativo en esto, ya para cerrar, que independientemente de eso, independientemente de los gritos y los llantos de desesperación de doña Miriam de que no puede controlar el 100%, que no tiene el control del Ministerio Público, yo no la esculpo. No la esculpo porque todo es nuevo. Esto empezó así desde el mismo inicio. La primera denuncia pública que hizo Miriam Germán de que no podía controlar a Jenny y a Wilson Camacho fue con el tema cuando detuvieron a Yananá en el aeropuerto. Que Miriam dijo, yo prohibí eso porque eso es ilegal. Y yo me reuní con los procuradores de persecución y tal, de PEPCA, básicamente Jenny Wilson sin nombre al director de migración y le dije que eso estaba prohibido. Y por encima de eso Jenny las puso. ¿Qué quiere decir eso? Que las acciones operativamente hablando del Ministerio Público de las direcciones especializadas están fuera de la ordenanza jerárquica del Procurador General de la República por la ley. y cuando ellos quieren actúan independientes y cuando no responden a intereses. Ahí se las dejo. Los invito a darle me gusta, comentar y compartir pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto.